Chicas y chicos que están organizando este proyecto con el fin de que Latinoamérica se haga notar más en lo que es el mundo asiático. Felicitándolos también por ese esfuerzo, tiempo, perseverancia y corazón, ya que no todos lo pueden hacer. Chicos, los felicito de verdad. Sigan así, espero y puedan hacer miles de miles de programas que lleguen no solo hacia toda Latinoamérica, sino hacia todo el mundo y sobre todo al mundo de Asia. En lo personal, el mundo asiático para mí ha sido de gran atractivo e interés durante varios años y el hecho de que desarrollen este proyecto con el fin de conocer más esta famosa y muy valiosa cultura me agrada. Esta debe más decir que amo a Asia, pero igual lo digo. Además de la cultura y las muchas otras atracciones, por así decirlo, que tienen, me encantan los grupos asiáticos. Que en el que se encuentran me encantan todos y cada uno de ellos, en especial los amores de Superyuno. Que son amor puro, muestra viva de perseverancia, autenticidad y valor humano. De verdad, son un grupo de personas realmente dignas de admirar y valorar. Además de muchos otros grupos coreanos. Significa mucho para mí y me agradezco por medio de este programa nos den la oportunidad de saber y conocer más de ellos de una manera actualizada. Bueno, sin alargarme mucho, saludos chicos, es aquí su fan número uno, Alice. Muchos éxitos en el programa y espero mis cartas durante todo el programa, porque no los dejaré en paz. Me alegra que sean personas de actuar y no solo de hablar. Siguen así, buenos deseos en todos y deben mucho hacer y en este ser, mucho Superyuno. Muchas gracias por tu carta, Alice. Y espero que tú, como otras elf, que son las fans de Superyuno, nos escriban en nuestro blog. Así que pasemos a otra carta de otras fans. Que es de Daniela Mejías, guerrero de Tijuana, Baja California, México. Corea, Corea. ¿Qué puedo decir de este hermoso país? Su cultura es uno de los ejemplos más señalados. Tenemos de ejemplo a los hamburgues. Que son los que verdaderamente dejan sin palabras. Por su color herido y hermosas telas, sus preciosos y originales palacios, con arquitectura que ningún otro país ha podido reemplazar. Los hermosos paisajes que esconden detrás de esas grandes montañas que hipnotizan a todo aquel que se deja envolver. Creo que este país puede ser todo a la vez. Es un país muy fuerte. Tenemos de ejemplo a los artistas. Que en ellos podemos observar la versatilidad y su deseo de ser grande. Y no solo quedarse con ganas de. Sino de poder superarse a sí mismo. Corea me ha dejado una enseñanza. No solo podemos hacer una cosa. Sino hacer varias cosas a la vez. Corea es un país artístico. Ya que la mayoría de su población tiene ese don. De poder cantar, bailar o simplemente resaltar. Entre todos los países del mundo. ¡Wow! ¡Desde México! Muchas gracias por tu carta Daniela. Y espero que nos escribas en un futuro también. Así, en pocas palabras, demostraste lo magnífico y hermoso que es Corea. Y así, como muchos otros fans, espero que nos escriban. Amigos, hemos recibido un video de dos chicos bailando una canción del grupo femenino Chonsanjiji, mejor conocido en Japón como Tenjoshiki. Es piranha. ¡Disfrútenlo! Pero antes de eso, vamos a despedir el programa recordando nuestro blog. abcc.blogspot.com Ahí aparecerán todas las informaciones, cartas y videos de todo el programa. No se olviden de esperarnos y de ver nuestro siguiente programa. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Blogspot.com ¡Blogspot.com ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!